Bueno, cómo no, buenos días. Ante todo, nosotros estamos todavía sujetos a que sigan cayendo aguaceros dispersos, ya que hay una vaguada que posiblemente ya esté saliendo del país, pero que todavía habrá incidencia para que se produzcan lluvias esporádicas en la mayor parte de nuestro territorio. Yo no creo que sean tan grandes aguaceros como los que cayeron anteriormente, pero podría ser que esta vaguada disminuya velocidad, aunque ya está por salir del territorio, pero que entonces permanezcan más aguaceros en ciertas zonas del país. No es alarmante, no son tantos milímetros de agua que puedan caer, pero sí nosotros estamos alertas, estamos pendientes para cualquier situación que se pueda presentar, socorrer a cualquier comunidad de las más vulnerables que tenemos y mantener a salvo a las personas y las propiedades de las personas precisamente que residen en esos lugares. Nosotros vamos a seguir informándole a toda la ciudadanía de todos los eventos que se puedan producir respecto a esta vaguada que repetimos, ya está por salir del país. ¿Recomandaciones a la ciudadanía? Que se mantengan alerta, ese es el llamado que le hacemos y que en cualquier situación fuera de lugar o más bien anormal que se presente en sus distintas comunidades, pues que inmediatamente llamen a nuestra institución para nosotros socorrerle en el menor tiempo posible.